8 quintos de 300. Primero colocamos la fracción, o sea el 8 quintos de baja, siempre como multiplicación y ahora el número, el 300. Como hay multiplicación, cualquiera de los que está aquí arriba se puede simplificar con el de abajo, pero elegimos al 300 porque además vemos que esto es una división exacta. Aprovechamos, 300 entre 5 queda 60, ¿verdad? Listo, 60. Sería 8 por el 60 que resultó por acá, 480. Y esto sería la respuesta final.